Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá Ese es nuestro deseo de todos los vecinos, que forestemos el barrio porque aparte de eso que vamos a tener menos calor, nos beneficiamos con el aire y está bueno y hoy felices porque hemos recibido todos los arbolitos que habíamos pedido a través de una nota Espacios Verdes y con la ayuda de María Vargas, que ella nos dio una mano muy grande me llamó y empezamos a hacer un relevamiento y toda la gente que querían los arbolitos se anotaron Bueno, ahora el compromiso es que el vecino lo plante automáticamente para que esto empiece a tomar fuerza y el barrio cada vez sea más pintoresco al ser viviendas nuevas, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy mismo lo tienen que plantar, los tienen que cuidar, no dejar que los chicos se cuelguen, que los rompan Es un beneficio para toda la familia Tenemos que estar agradecidos por ustedes, por Espacios Verdes que pertenecen acá al municipio de Palpalá Nosotros estamos relocalizados acá en Barrio San José, nuestro barrio que figura en los papeles Díaz Vélez no lo conocen, pero figuramos 96 viviendas, nosotros somos de la primera etapa, 96 viviendas relocalizados acá en Barrio San José Felices cuando vimos la chata que llega con los arbolitos, así que muy agradecidos Va a estar hermoso, hermoso con los arbolitos y por el oxígeno, no, lo pintoresco porque estamos acá, que después tenemos que empezar a seguir pidiendo, pidiendo al municipio, viste, cosas porque nos faltan muchas cosas todavía, por supuesto Más gestión, más recursos, nuevo equipamiento para la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Lo más importante es que lo va a poder disfrutar toda la gente de Palpalá que eso es el beneficio que uno busca, ¿no? que se pueda, para bien, para toda la sociedad Municipalidad de Palpalá, de todos Invitamos a todos los vecinos del barrio La Merced para que, bueno, se acerquen va a pasar el descacharrado, el día martes 12, desde las 14 hasta las 18 horas así que, bueno, todos los vecinos del barrio están invitados a sacar todos los elementos que sean necesarios ya que, bueno, saben que en esta época, como hay mucha lluvia estamos en una época donde se junta mucha larva justamente necesitamos que saquen todos aquellos elementos que son, ya no usan y, bueno, que se pueden llevar mañana, el día martes justamente para que saquen el descacharrado Bueno, hay mucha gente que tiene esas heladeras, tiene ventiladores, las gomas todo lo que sea aquello que junte líquido o también que sea ya en desuso de la casa, ¿no? El lugar, y lo van a identificar el lugar por donde van a pasar pero va a ser seguramente por todo el barrio para que todos los vecinos puedan hacer partícipe de esto y puedan sacar todas las cosas que sean necesarias, ¿no? Bueno, es importante que la gente tome conciencia y prevenir las enfermedades, ¿no? Sí, justamente, esta es una gran actividad del municipio porque esto nos permite a nosotros tener mayor limpieza en nuestros hogares y también sacar todo aquello que junta residuos, ¿no? El día martes, 12, a partir de las 14 hasta las 18 horas todo el vecino pueda sacar para que puedan acercarse a hacer el descacharrado Conéctate con lo natural Conéctate con la aventura Conéctate con tu paz Visita el Complejo Mina 9 de Octubre Municipalidad de Palpalá De todos Estamos ya coordinando junto con el Instituto Municipal de Desarrollo el área de fortalecimiento PYME para que tengamos este sábado 23 el paseo navideño, ¿no? En las aguas danzantes Ya se está encursando la invitación a los emprendedores palpaleños para que nos acompañen en esta propuesta, ¿no? Que más que nada quiere el señor Intendente ayudar en lo económico, ¿no? Hacer el movimiento económico para que puedan estar estos emprendedores Nosotros a partir de las 16 vamos a estar en las aguas danzantes Queremos ya que los emprendedores puedan ofrecer sus productos de temprano Y a las 18 ya contaremos con la presencia de los chicos de los Pesebre y de Papá Noel para recibir los deseos de los chicos de Palpalá Que, como decimos, no son deseos materiales Sino deseos para que sus papás puedan tener trabajo Que nos falte el pan Que tengamos todo eso los palpaleños No solo los palpaleños, sino bueno, todos los argentinos Así que bueno, los esperamos a partir de las 16 Con los emprendedores A las 18 estará ya Papá Noel Y seguramente llegaremos hasta las 21, 22 horas El día, bueno, es 23 Vamos a estar trabajando en forma conjunta Con el Instituto Municipal de Desarrollo En lo que es esta feria que es navideña Bueno, vamos a estar contando nosotros Desde nuestro lugar con Papá Noel Quien va a estar recibiendo Algunos de los deseos de los niños de nuestra ciudad Bueno, vamos a estar con los niños ahí recibiéndolos Vamos a contar con distintas actividades también Las cuales, como vamos a contar con pesebres De la ciudad de Palpalá también A las cuales ya estamos invitando Nosotros estamos trabajando Como ya lo mencionamos en forma conjunta Para darle una actividad más A nuestra familia palpaleña La cual nuestro intendente Está trabajando también en esto Así que de esa manera estamos para ese día Anuncios Inscripciones abiertas 2024 Para los CDI y CRI de Palpalá La Municipalidad de Palpalá informa Que se encuentran abiertas las inscripciones 2024 Para los CDI y CRI de la ciudad Desde el día 11 hasta el 15 de diciembre CDI Jardín de Mis Sueños CIC Canal de Beagle CDI San José CRI Sol y Esperanza Zoom las tipas En el turno mañana de 9 a 12 horas Y por la tarde de 15 a 18 horas Mientras que el CRI Mundo Fantasía Zoom Sarmiento CRI Trapito Zoom Antártida Argentina Solo por la mañana en el horario de 9 a 12 horas Por más información Dirigirse a la Coordinación de Niñez, Adolescencia y Familia En el Centro Cívico de 7 a 13 horas Se acerca la Fiesta del Deporte 2023 La Municipalidad de Palpalá invita al público en general A participar de la Fiesta del Deporte Que se realizará el día jueves 21 del corriente A las 19 horas en el Estadio Olímpico de nuestra ciudad Te esperamos en el taller de adornos navideños La Municipalidad de Palpalá te invita a participar del taller de adornos navideños Que se llevará a cabo los días 14 y 15 del corriente De 15 a 18 horas en el Centro de Día Nuestra Señora del Rosario Ubicado en calle Pellegrini, número 242 del barrio Florida Para más información Dirigirse a la Coordinación de Adultos Mayores en el Centro Cívico O en el Centro de Día Nuestra Señora del Rosario De 7 a 13 horas Los cupos son limitados Y es totalmente gratuito Noticias al día Municipalidad de Palpalá De todos